¿Suscríbete o no? The Burnout siempre es bueno Ya, ese compadre estás haciendo The Burnout Claramente Al fin es viernes, vamos camino a... Al Hocha No es tan así a lo loco, sino que Nos vamos a juntar con Lazú Y además nos vamos a juntar con Jaime Que andan de visita por acá, es maravilloso Que bacán Olii Yo iba a decir eso Ah, perdón En fin No resultó Porque Cero actitud Actitudinales Gente que está viendo el video Acaba de pasar una conversión genial Pero la cámara estaba apagada Se quedó Un crack sexual ¡Bravo! Penetración en el campo ¡Bravo! ¡Bravo! Va a ver música en vivo Y todo va a ser streameado Es muy loco y muy tecnológico todo Como nos gusta Hola chiquillos Comenzó Comenzó el aniversario de Womar Radio Estamos aquí súper chillados Así como ¿Cómo lo estáis pasando? Estoy súper relajada Agano, ¿no? Es como una comunidad donde piden todos Pues en comunidad No Muchos verdes comunitarios Hay una tranquilidad comunitaria Es buena comunidad Chico No Ánd tou Comprens Cúmbel ¡Papamá祭! ¡Feliz! Reciamos Tic Cumpleaños World War Radio Dejamos atrás la celebración de Worldwide Radio, porque a mí me dio frutito, además a mí me dio embecil. Y vamos a hacer algo súper chulo. Sí, venimos de nuevo. Es mi culpa. Me encanta. No hay 24 de abril. El domingo no quedé nada porque no hice nada. Como que piqué, me pegaba en la cama. Bueno, y me puse a pensar en el burnout, ese síndrome que algunos sufren por demasiada exigencia. Como que empecé a pensar que podría ser eso la causadilidad, el balance. No me cachaba bien lo que era el burnout, pero básicamente es como una serie de síntomas que te exigen demasiado y tú tienes pocas herramientas para responder a esa exigencia o fallas en planificar. Los síntomas del burnout es que en el trabajo, por ejemplo, por otro lado hay un tema como de valores también. Tal vez estás trabajando en una empresa que no comparte los mismos valores. Hay un montón de cuestiones. Lo más decidido es el desapego que tenés con tus compañeros de trabajo o con los que te rodean. Como que andáis de maras pulgas y no querís como interactuar con nadie más. Quiero dejar en claro sí que el burnout es un síndrome, por lo cual no es una enfermedad como tal. O al menos no se ha descubierto que sea una enfermedad como tal. Pero entre las cosas que hay para tratar el burnout está lo fácil, es como tomarse vacaciones, detener lo que estáis haciendo, pero por el otro lado es trabajar en la raíz fondo que tenía el burnout y cambiar tu estrategia. Así que no sé, no me queda claro si es que sufro de burnout o no, pero aprovecho de cargar mis pilas los fines de semana con amigos. Salir, comer. Siempre va a ser bueno, incluso aunque no sufras de burnout. Recuerden que el miércoles es el miércoles de Paua. Sí, déjenme sus preguntas en los comentarios. Yo trataré de comentar todas. Te debo tu pregunta M y la voy a responder. Que sea lo último que haga. Póngale like, póngale todas esas cosas que dicen los youtubers. Hay mucho burnout en todos lados. Adiós. Adiós.